¡Bienvenidos a bailar, bienvenidos a disfrutar! ¡Bienvenidos a un gran show, el Tour 5 Años, desembarca en este Día del Trabajador, en el Día de Todos Nosotros! ¡Para bailar, para disfrutar, para hacernos recordar! A partir de este momento llega, para todos ustedes, el show en vivo de... ¡Dale! 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 ¡Quién va! ¡La paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz! ¡La paz, la paz, la paz, la paz, la paz, la paz! Me fascinas, me gustas demasiado, no puedo evitarlo Dentro del corazón te llevo todo el día A donde sé que voy, te siento que a mí la voz Paso por recorrer las curvas de tus labios Y acerco la pasión, más de 40 grados Para que te volvieras, más que indispensable Porque te necesito más que el mismo aire Eres más que perfecta en todos los sentidos Después de estar contigo, ahora me siento vivo Y estoy seguro que somos almas gemelas Si me dices que sí, sé que valdrá la pena Porque sabes que te amo ¿Y qué? ¡Eso! Cerremos nuestra historia con broche de oro ¡Oh! ¡Hola Catamarca! ¡Eso! ¡Dale! ¡Vamos Luisito! ¡Vamos! ¡Rico! ¡Vamos Luisito! ¡Vamos! Paso por recorrer las curvas de tus labios Y acerco la pasión, más de 40 grados Para que te volvieras, más que indispensable Porque te necesito más que el mismo aire Eres más que perfecta en todos los sentidos Después de estar contigo, ahora me siento vivo Y estoy seguro que somos almas gemelas Si me dices que sí, sé que valdrá la pena Porque sabes que te adoro Y estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia con broche de oro Cerremos nuestra historia con broche de oro ¿Dónde están las palmas? ¡Levantamos esas palmas! ¡Arriba! ¡Dale! ¡Se llama! ¡Ya no somos! ¡Ni seremos! ¡Arriba! 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 Dice mi piel llenarla de tanto a que es va a cubrir los besos que dejaste Puedo ocultar la historia que vivimos pero no puedo borrarte Dice que el tiempo va a curarlo todo, dice que es bendiga Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tu amando como loco Ni tu otro amor tampoco Lo que duró darse meses va a doler para toda una vida Cuando dijiste lo que quieras, que sí te quiere decir, no era lo que quería Vuelvo a saber que mis excepciones fueron excepciones y no un simple noco Las heridas que te hice, nunca te abrieron la piel, pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Y aunque me cueste tanto hacerlo, ya no somos ni seremos Para Jiménez, Gata Marca, Playa Polestar, Maramajo Levantamos que esto sigue elevando y recién comenzamos Se llama... ¡El amante! ¡Esa! Al principio yo no entendía, solo abrazando no había amor Recuerdo cuando tú me decías, tengo que acordar porque eso ya llegó Poco a poco me fui metiendo, perdiendo el miedo Ya no había lugar ni momento para darte un beso Yo no quiero verte de a ratos, quiero tenerte aquí a mi lado Porque me duele ver que ahora con otro tener que compartir tu cuerpo No sopor todo, lo que yo siento ya no es como antes La verdad es que el amante no quiere ser amante Y es que me duele ver que ahora con otro tenido que compartir tu cuerpo No sopor todo, lo que yo siento ya no es como antes La verdad es que el amante no quiere ser amante Y es que me duele ver si hablas con otro Poco a poco me fui metiendo, perdiendo el miedo Ya no había lugar ni momento para dar un beso Yo no quiero verte de a ratos, quiero tenerte aquí a mi lado Porque me duele ver si hablas con otro Tener que compartir tu cuerpo con un soporte Lo que yo siento ya no es como antes La verdad es que el amante no quiere ser amante Y es que me duele ver si hablas con otro Tener que compartir tu cuerpo con un soporte Lo que yo siento ya no es como antes La verdad es que el amante no quiere ser amante Y es que me duele ver si hablas con otro Me acompaña con la palma arriba, dale Con palma, con palma, con palma Se llama Tres noches y comienza de esta manera Tres noches ha pasado y yo lo mismo Es mi castigo poder ir tus sentimientos Con las lágrimas de mi alma no he podido Y no sé si volverás y muero En nuestra habitación oigo tus pasos Solo tres noches y ya aparece un ciclo Cobarde, fiel, se al causar tu llanto Y sé que soy feliz solo contigo Y no sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y me engañaba Pero aunque tú no estás me estoy muriendo ¿Cómo dices? Tantas veces pasé que un día te cansaste De que te hiciera daño y de perdonarme Solo viste el fin Si pudieras oír hoy Donde esté mi voz puedas escucharme Mandes tus recuerdos a perdonarme Y regreses a mí Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Los hinchas de River Los hinchas de Boca Eso, eso, eso ¿Cómo estamos? Buenas tardes Catamarca Pará Estamos festejando el día del trabajador El día todo nuestro Grítalo bien fuerte Buenas tardes Catamarca Así los queremos bien prendidos Bien encendidos Traemos mucho cuarteto esta tarde para todos ustedes Para que lo bailen Para que lo disfruten Para que festejen el día de ustedes El día nuestro Así que Nosotros traemos la música Traemos las canciones Ustedes tienen que bailar Disfrutar Sacar fotos Firmar Dedicarlo Porque van a sonar muchas canciones hoy Van a sonar canciones Dedicadas para los grandes amores Hay muchos enamorados hoy Canciones Para esos amores Que engañan Y canciones Para esos amores Imposibles Todo eso va a sonar hoy Todo eso va a sonar hoy Para esta parte del show Le voy a pedir a todos mis compañeros Que apaguen las luces Y a ustedes en Catamarca Que prendan las linternas Que prendan los encendedores Ustedes van a hacer la magia Van a producir la magia Van a iluminar el feriado Que está repleto Y vamos a demostrar al país Que en Catamarca Está la mejor fiesta del día del trabajador Dale que salimos en todos lados Se lo demostramos al país Lo cantamos bien fuerte Y los celulares de lado a lado Que se vean Catamarca Se los va a espectacular esta tarde ¡Ten los volados! ¡Catamarca! Vamos a cantar todos juntos Esta bonita canción Estamos muy felices De estar con ustedes hoy De festejar tu día F festejar mi día F festejar el día nuestro Y juntos vamos a cantar este tema Esta bonita canción Dedicada para eso Se parece imposible Tocate al rey Y dice Todo el rey Yo no me arrepiento De las cosas que he vivido De los sueños derramados De las noches de sudor Entre tantas cosas Que el camino me ha enseñado No he picado más terrible Que no haber sentido amor ¿Qué es lo que pasa? Si todavía estoy vivo Todavía respiro ¿Cómo entregarme? De nuevo en cada suspiro Después de ti Después de ti ya no hay nada Ya no queda más nada Después de ti es el olvido Un recuerdo perdido Nada de nada ¿Cómo voy a llenar Este espacio vacío Después de ti? ¿Cómo vivir después de ti? ¿Cómo vivir después de ti? ¡Hasta, suerte! Desde cuando tengo frío Y me pregunto a mi destino ¿Cómo entregarme? Me llamo en cada suspiro Después de ti ¿Cómo vivir después de ti? ¿Cómo vivir después de ti? ¿Cómo vivir después de ti? Amor, amor ¿Cómo vivir de sol sin ti? Todos los solteros levantando la palma Todos los solteros levantando la palma Todos los solteros levantando la palma La palma, la palma Todos los solteros levantando 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 la palma Como te quiero, yo que tuve tantos amores, seguro me ha sempre un grado, que importa, para, 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 si es verdad, vamos a ti, 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 vamos a ti. Soy feliz, vamos a ser seguro mujer, quédate por siempre junto a mi. Cuando se apaga. El corazón se queda en llamas. Cuando se acaba, se acabó. No hay refugio en las palabras, es una herida que no sana. Te esperé. Levantando las palmas todos, arriba, arriba dice. Lo intenté. Lo intenté. Te esperé. Pero el tiempo cerró esta herida. No te pido un año, no te pido un mes, solo te pido doce horas. Que siquieraas. Venga baila. Venga baila. Hace mucho tiempo que ya no me llamas, hace mucho tiempo que no me buscabas. Hace mucho tiempo que ya no tenías Yo sé, yo estaba mirando la tele en mi casa Y llegué a un mensaje que no me esperaba Con una propuesta casi innegable Pasar la noche en un momento Me preparé para verte esa noche Estabas tan hermosa como siempre Me distingues hoy después Seguimos a matarnos de placer Todo estaba como amos te gusta Y yo sabiendo que tú a mí me usas Me entregué de nuevo otra vez En esa cama Levantando la palmita arriba Después de las horas tú te vas Me pide tu hermano que no te llame Así nada me sospecha y no puedes desconfiar En esa cama Te entregas a mi alma Sabiendo que ya no me quieres Sabiendo que magnitud Tú te amas mi amor En esa cama Después de doce horas tú te vas Me pide por favor no te llame Así nada me sospecha y no puedes desconfiar Dale doce horas amor Eso, eso, máster, eso, impresionante Continuamos, seguimos Mirá que bonito es esto que nos han tirado ¿Quién es? ¿Tuyo? Acá mirá Ahí está, se lo devolvemos Continuamos entonces, seguimos Tenemos un montón todavía Me parece que si ustedes quieren Si ustedes quieren Le pegamos hasta las 6 de la mañana hoy Si ustedes quieren, no hay problema Decretamos feriado Mañana no labura nadie Los chicos no van al colegio No pasa nada ¿Lo hacemos? No, bueno Vamos a ver cómo se da Vamos a ver cómo Si nos dejan Bueno, vamos a continuar Vamos a seguir Seguimos bailando en esta gran tarde que tenemos Aquí en Catamarca Nos encanta venir Pero hoy vamos a procurar Vamos a tratar adelante de todo el mundo Ser Ser Simplemente Simplemente amigos Siempre Como ya es costumbre El día a mí es igual No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando a la noche Finge un adiós ¿Cómo dice? ¿Qué? ¿Cuándo? ¡Eso! Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad No aceptan Nuestro amor Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llega a la noche Finge un adiós Y finge un adiós ¿Cuándo? ¿Qué? Daría por gritar Es nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad No aceptan Nuestro amor Yo quiero saber Dónde están esas patas Ahí está esta marca Hasta el fondo Hasta el fondo de las palmas Hasta el fondo de las palmas Esto no funcionó Pero no es culpa de tu Seri mía Es culpa de los dos No supimos pedirnos perdón A causa del orgullo Y por culpa de aquel error Perdimos nuestro amor Era más fácil decirnos adiós Que estimarnos tanto Hubiera sido mejor Que llorarnos Pedirnos perdón ¿Qué? Pero Eso Quizás será mejor Haberte dicho adiós Tampoco fue la tuya Fue culpa de los dos 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 Y quiero abusarte, pero es imposible, porque ya no estás Pero no fue mi culpa, quizás será mejor, haberte dicho adiós Amor como en la tuya, fue culpa de los dos Fue culpa de los dos, fue culpa de los dos Y donde está la palma, levante, 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 levante hasta el fondo de la palma Todos, tu alma más arriba, todos, tu alma más arriba Se titula la bachanda y suena Te bloqueé la insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tu número lo borré, y no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hablo, es complicado Todo lo que hicimos me gusta recordar Y ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que ya me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Y ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que ya me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide No, éramos tres en una relación de dos Y ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que ya me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Y ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que ya me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Eso Ven, ven, ven Para vos Para vos Levantamos las palmas arriba, dale No se quede con las palmas No se quede con las palmas Ya no llora Se perdió, lo pusieron a trabajar Ya no llora Oh, oh, oh Ella no siente nada Ella no siente nada Se no sabe el que tu mirada Ella está dañada Por ese bobo que no la cuidaba Y ahora se puso más fuerte Más caliente Se le siente su corazón de cuidarte Y no va a cambiar Ya no llora Antes que mal acompañada Ahora soltera se puso de moda Ya no quiere verte Te desea suerte Ya no llora Antes que mal acompañada Ahora soltera se puso de moda Ya no quiere verte Te desea suerte Bailando Bailando Y ahora se puso Más fuerte Más caliente Se le siente su corazón de cuidarte Y no va a cambiar Ya no llora Antes que mal acompañada Sola Ahora soltera se puso de moda Ya no quiere verte Te desea suerte Ya no llora Antes que mal acompañada Sola Ahora soltera se puso de moda Ya no quiere verte Te desea suerte Ya no llora Eso, eso, máster, eso, espectacular Saludos para el panderetero Saludos grandes, se había perdido Lo pusieron a trabajar Feliz día para el panderetero Y no más, saludos grandes Bueno, para la gente del fondo Vamos, máster, todavía Para mis amigos Mis amigos de Villa Cuba, presente La gente policial, presente Mis amigos los hinches San Lorenzo de Alev Vamos todavía Tengo una remera de San Lorenzo Así que bueno, ahí estamos Bueno, la gente de dónde Las chicas de Corro Ah, que cayó ¿La podés alcanzar? Bueno, la gente del fondo Mis amigos de dónde Dale que va Dale que va Saludos gigantes Jime Romero Saludos grandes La gente de Catamarca Saludos gigantes Ahí está el sombrero Ahí nos ponemos Bueno, estamos muy contentos De estar con ustedes Porque siempre nos toca venir de noche Siempre nos toca venir al baile Y hoy disfrutar con ustedes Y sus familias Y disfrutar de este espectáculo Y de este evento Estamos muy, muy felices Esta gran tarde Vamos a continuar Vamos a seguir Y esta canción Dedicada para esos amores que no pueden ser Amores Esos amores que se encuentran en algún lugar escondido En algún auto Esos amores que no No pueden salir a la luz Solamente porque son Amores Prohibidos Amores La batalla Hago que le creo tus mentiras Y me quedo pa' cumplirte como siempre tus fantasías Sé que no te traigas este cuento Pero no resistes el veneno de mis besos Pongamos las reglas claras a este juego Y así nadie pierde su tiempo Queda prohibido llamarnos Queda prohibido buscarnos Queda prohibido decir Lo que tú sientes por mí Con que lo sepa Dios es suficiente Queda prohibido queramos Que entre tu boca y la mía No existan promesas Esto que hay entre los dos Es todo menos amor Y está prohibido que no sepa que Y está prohibido que Levantando la palma Levanten la palma ¿Y qué tal? ¿Y qué tal si funciona? Bailando, bailando, bailando Quítanos si funciona No perdemos nada Qué tal si te arriesgas y soy la persona Qué tal te esperaba Qué tal si lo tuyo Se vuelve lo nuestro Qué tal si mejor Nos quitamos la duda Con un par de besos Porque lo intentamos Si los dos queremos ¿Cómo dice? Y qué tal Si no sonríe el amor Si vale pena Por mi no hay problema Para ver el corazón Namorarse otra vez Como la primera vez Y qué tal si funciona Lo que siempre quisimos No pienses distante Yo quiero quedarme una vida contigo Una respuesta Qué tal si te arriesgas a ser feliz conmigo Bailando, bailando, bailando No pienses que es tarde Y qué tal si funciona Lo que siempre quisimos No pienses que es tarde No pienses que es tarde Yo quiero quedarme una vida contigo Dame una respuesta Qué tal si te arriesgas a ser feliz conmigo Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Todos los trabajadores Levantando la palma arriba Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Suétero Nuevo ¡Que vuelva! Te escribo mensajes Todas las noches Junto a los modos Va a quedar listo Este mal rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual Quiero que sepas Me verías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá Donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá Donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma El alma Le devuelvas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirle que vuelvas, que vuelvas Para que acuerdes vos y el alma de mi vuelta Sube la palma, sube, sube la palma, sube ¡Esta tarde estás perfecta! He buscado por todo el mundo, dime dónde has estado Ves que por mucho tuve la ilusión de poder coincidir Con alguien que me haga sentir buenas nubes Y me di cuenta de eso cuando tuve Me acostumbre a volver y no quiero que me vayas de mi lado Nadie va a entender jamás, no hay nadie más Y el mundo que se para, de ti nada me separa Nadie me entiende jamás, no hay nadie más Solo vos, tú no me mirás Y el mundo que se para, para convivar Levantando la palma todos los hinchas de arriba Todos los hinchas de boca levantando la palma Todos los solteros levantando la palma arriba Dice, dice, dice Nadie me entiende jamás, no hay nadie más Y el mundo que se para, de ti nada me separa Nadie me entiende jamás, no hay nadie más Solo vos, cuando me mirás Y el mundo que se para, para continuar El grito de la soltera Eso, eso, máster, eso, impresionante Continuamos, seguimos, nos seguimos bailando En esta gran tarde que tenemos Este por acá también, ¿no? Ahí va Excelente, vamos a poner una boutique Ahí está, bueno, la gente del fondo Le pica a Romy, vamos Romy Saludo gigante, Romy Luisito, Catamarca Saludo grande Pau, Cabor, saludo, Sabor Pau, Sabor, saludo gigante La gente de Catamarca, ahí las chicas de Catamarca Siempre presentes con los otros Darí, Darí Aranda, saludo gigante también Para Calén, vamos, mis amigos Calén, presente esta noche Tarde, mirá Tarde que vamos a terminar de noche Tarde que vamos a terminar de noche Vamos a terminar comiéndonos locritos por acá Del primero Lo sé ¿Nos van a invitar a algún lado Después de acá nosotros los músicos? La chica cuando termina acá Se puede llevar un músico a su casa No hay problema, eh Estamos listos Escuchá que temazo Mi amigo Blas en eso A ver si lo conoces Se titula Libertad de Provisoria Fue más Fue más Fue más Al principio fue así Se acabó, está terminado Cada uno por su lado Ya no daba para más Yo creo Que tomé la decisión Más correcta De seguir yo por mi lado Y no lastimarte más Y al verte besar con otro Me di cuenta que te había perdido Me invadí a los hilos Con tu nombre tan fuerte Mi corazón Te veías tan linda Cada vez que te encontraba Yo moría de ganas De que subirás toda la verdad Yo te rogué Una vez más De la voz me dijiste Que el amor que sentías por mí Como vez se no existe más Te imploré una vez más Solo para decirte Que mi amor sigue tanto por ti Y ojalá sepas verdad Esta libertad provisoria Y al verte besar con otro Me invadí a los hilos Volviendo tan fuerte mi corazón Te veías tan linda Cada vez que te encontraba Yo moría de ganas De que subirás toda la verdad Yo te rogué Una vez más De la voz me dijiste Que el amor que sentías por mí Como vez se no existe más Te imploré una vez más Solo para decirte Que mi amor sigue tanto por ti Y ojalá sepas perdonar Esta libertad provisoria Yo te rogué Una vez más Pero vos me dijiste que el amor que sentías por mí como vez no existe más Si volé una vez más, solo para decirte que mi amor sigue tanto por ti Yo que lo hace más perdonar, esta libertad no visoria Levantamos esas palmas arriba, con palmas, con palmas, con palmas, solo, solo, solo Solo aquí, sentado sin saber qué hacer Yo sé que tú estás con él y no regresarás por mí No tendré palabras que decir, tal vez un beso para darte a ti Y un sueño que deje morir Y en la mañana espero un corazón sincero Que solo busca libertad ¿Les suena cantarlo fuerte? ¡Bien! Es difícil olvidarte si no estás aquí Yo solo quiero olvidar lo que he sufrido por ti Es difícil olvidarte si tú estás aquí Si tú estás aquí ¡Alma, por! ¡Levanta, levante, levante, levante! ¡Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba! ¡Los que se van a divorciar! ¡Los que se van a divorciar! Me para descansar La vida de casado ya me está cansando Mi suegra no me quiere Y mis cuñados tampoco Porque soy un desgraciado Fue a mentar a la gente Por el de mí Ay, con mi suerte Mi actual esposa Ya no me quiere No sé qué hacer Señor abogado Quiero el divorcio Te lo suplico Cuando era soñarito Quería casarme Ahora me salto Quiero divorciarme Cuando era soñarito Quería casarme Ahora me salto Quiero divorciarme Baile, baile, baile ¡Casaparte, baile! Que levante, levante Todo con las armas Todo, 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 todo No sé qué pasa en esta ciudad No sé qué pasa No puedo entender Estoy a punto de morir Porque no encuentro algo para beber Dígame Solo quiero Quiero saber Los hinchos de River Canta dice Quieres Los hinchos de Boca Dígame Quieres No se queden con las palmas arriba Dale, 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 dale Pero mi libertad Solo cambia Quiero ¡Vamos! ¡Eso! El amor es así Lo sé Es como tocar el cielo Algo más rico en el aire Que más puedo pedir No sé Todo me parece un sueño Donde siempre Soy el dueño Este es el amor para mí Pero mi libertad ¡No! No la cambiaré No la cambiaré Quiero seguir siendo ¡¿Qué?! ¡Eso! ¡Ese grito de todos los infieles! Levante, 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 la palma arriba, la palma arriba, la palma arriba ¡Ai, ai, 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 ai Yo te conformaré con saber que no sabes amar mejor Llevo dentro de mí la tristeza al ver como por nuestra torpeza Todo terminó, no basta con buscar un culpable Ya ves, todo fue inevitable Somos culpables los dos, somos culpables los dos Tú porque nunca valoraste lo que soy Yo por haber decidido ir con otro amor Aunque moría por quemarme tu calor Somos culpables los dos Tú porque ardientes también me arrepiento yo Pero el reguncio no te deja proceder Lo van a cantar todos, todos los hinchas de River conmigo Y esto dice River, River, River Yo soy otra vez, River, River River, River yo soy Somos culpables los dos, tú que arrepientes a mi me arrepiento yo Pero el reguncio no te deja proceder Mirá como explota Catamarca con los hinchas de boca De boca, de boca, de boca, de boca lo soy De boca, de boca, de boca lo soy Sigue lejos ¿Sí qué lejos es? ¿Qué es? ¿En el Palenque Nº1? ¡Cúquelo! ¡Pelma! ¡Pelma, pién el Palenque! eso es espectacular continuamos seguimos nos hacen saltar no sabés a ver la gente del fondo y se pide del fondo presente muchísimas gracias para mis amigos de donde venga para mi amiga roxy vamos roxy saludo gigante mis amigos del fondo que también viene a disfrutar venga la gente donde está para mí un saludo de fior bueno saludo grande por acá la gente de tucumán los que viajaron hoy a ver los que viajaron de otros lados para estar acá que levanten la mano muchísimas muchísimas gracias a todos ustedes muchísimas gracias por viajar por estar con nosotros por permitirnos festejar con ustedes este día del trabajador que mirá ya estoy estoy bailando tremendo y falta un montón para no sé seguimos catamarca no escucho seguimos vamos a seguir entonces vamos a seguir hasta que ve hasta que nos apaguen las luces por supuesto ahí está bueno continuamos seguimos nos seguimos bailando suena 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 en esta parte del show los vamos a invitar a tomar a cerrar los ojos e irnos a la terminal en córdoba de colectivos tomarnos un urquiza venir hasta catamarca pasar por la virgencita que siempre nos acompaña y por la gruta llegarnos hasta el feriar en un colectivo en un autito y encontrar en el escenario a mi amigo tuqui soy el grito de las solteras por el tuqui que tiene su acordeón y lo hace sonar así pero estés donde estés nunca voy a olvidar aguante catamarca loco levantando las palmas arriba gernizote el grito de las solteras por ese momento no puedoedge yargaine el grito de las solteras por el tuqui de las solteras por los coughing running man yёрste No sin antes decirte Perdiendo que no es un amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidar Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas ¡Arriba! Que en el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para el dudoso Vino tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor para ti Si no me amas es mejor para ti Y esta vez para siempre Ya es очень difícil Quiero decir RIB! ¡Gracias! 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 Me devolviste la ropa Puede haber otra persona contigo Disfrutando de la vida Nuevos amigos Y en manos de hogares Que hoy vas conmigo Y creo que estás muy perdida Besar otras pocas es fácil Cuando recién terminas Tener sexo al azar puede ayudar ¡Gracias! ¡Gracias! Puedes ubicar lo que quieras No me vas a lastimar Puedes cambiar de ciudad y de celular Pero olvidarte de mí jamás podrás ¡Gracias! Levantando las palmitas arriba, 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 allá ¡Gracias! 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 Ella iba caminando sola por la calle Pensando, Dios, qué complicado haces con el amor Se preguntó a sí misma cuál habrá sido el detalle Que seguro cumplió mal el interpreto Y la palma arriba, palma arriba, dale, dale Él estaba como cada noche, vueltas en la cama Sonó de pronto una canción romántica en la radio Quizás fue alguien volcón quien metió el dedo en la llaga Y como le faltaba el sueño fue a buscarlo Los dos estaban caminando en el mismo sentido Y no lo ve la dirección, errante de sus pasos En la miro ella contestó con un suspiro Y el universo conspiró para abrazarlos Nos están bailando bajo la luna Se convierten en amantes Al compás Desextrañas melodías Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y bailar Y bailar Y que les importe nada Que suceda alrededor Y bailar Y bailar Y la gente que los mira Va creciendo en el amor Los extranjeros bailando con la luna Y bailar Se convierten en amantes Al compás De esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Vamos, levantamos las palmas arriba, las palmas arriba Con palmas, con palmas, con palmas Anamarca, lo cantamos bien fuerte, sale y dice Dale que va a partir Cuando las manos suyas Cuando la realidad se vuelve patocía Cuando en un solo día tengo la teoría Y se hace compañía ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué diste? ¿Cómo dice? Con palmas arriba, palmas arriba Me está gustando, ¿eh? Cuando te amo, cuando te amo, no lo ves. Cuando te amo, cuando te amo, no lo ves. No se acabe las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba. ¡Escuchá! ¡A la brisa! Tanto he aprendido de este amor, tarde me doy cuenta de mi error. Tú me has enseñado sin querer a no subestimar a la mujer. Y yo que me creía que en tu vida eres el único. Y yo que me creía que en tus noches eres el único. Y yo que me creía que en tu vida eres el único. Ahora me doy cuenta que soy tonto, pero el único va a ser único. Como te amo? Ven ahí maestro, oíste. Te tengo. Que te correm, oíste. Palmas arriba, palmas arriba, ya va. Compá, 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 compá el va. Escucha, escucha, escucha Un año pasa sin besarte Sin darte amor, sin abrazarte Yo sé que tú sientes lo mismo Pero estoy cansado de no estar contigo Cuando me llamas al teléfono Por hoy sí que estoy comiendo Pero inmediatamente cuelgo una tristeza inmensa Y más de mi cuerpo Ya estoy cansado de te quiero de los mil Te amo que me envías en cartas Ven y dímelo cara a cara Que por papel no siento nada ¿Cómo dice? ¿Qué? Ven tú y cura mis heridas Ven tú que por fotografías no puedo tocarte Mucho menos, darte amor Ven tú porque nadie se adora Ya me ame la computadora Ven tú no es lo mismo hablar de que tocar Tu cuerpo y sentir tu calor Ven tú y asesinada no la ama De no volver a verte nunca Ven tú mi amor Ven por favor No Dale, levante, 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 levante De las palmas arriba Se llama Puño de diamante Dale, que va Dale, que va Espero que estés Resulta que después de amarnos Como loco Como loco simplemente Dices que ha negado el fin Me duele tu adiós Pero él te ofreció Un misillo de oro De solo mis sueños Y un pequeño apartamento parados Procura fingir Que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo Que nadie besó La cicatriz pequeña Que adorna tu espalda Y dilele a Dios Que si te lleva al punto de arañar el cielo Que bajes la voz Para que no le grites Se animan a cantarlo fuerte Dale, ¿cómo dice? Y Levantamos las palmas arriba Dale Y que es un Para que Gracias Catamarca Te prometo que nuestro romance Morirá en silencio Yo a ver cómo le hago Pasar a del vicio De acendir tus labios Rolar por mi piel Besando cada espacio Que me hagas un día Brindándole vida Qué triste aceptarlo Con tierno a la reina De mis valesías Esta parte Queda mejor si le metemos palmas Catamarca Dale Con palma Con palma Con palma Con palma Con palma Con palma Tremendo Gracias 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 Total Eso, eso, eso Bueno Muchas gracias a todos ustedes Así llegamos al final del show Nos tenemos que ir No entiendo No se escucha ¿Qué pasa? ¿Los quedamos un rato más? Bueno ¿Los quedamos un rato más entonces? ¿Los quedamos un rato más? Pero tienen que hacer palmas Todos ustedes Por supuesto Muchísimas gracias a todos ustedes Muchísimas gracias a todos Los que hacen posible Que estemos acá Y gracias a ustedes Por dejarnos participar En el Día del Trabajador Con todos ustedes Con su familia Saludos grandes Para mi amigo Blas Cerezo Y para la gente De los hermanitos Una banda de acá De Cuarteto Que la rompe Así que síganlo también ¿Estamos listos? Bueno Empezamos a irnos Mandale 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 Querúa Mandale Suena Y dice así Master Te siento en esta habitación conmigo Teniendo tu respiración tan cerca Haces La duda sobre mí Me acerco lentamente con mi mano Sabiendo cuál será nuestra respuesta Voy sin saber Lo que harás de mí Prefiero cagarme al confesar Que me hace sentir Y he sentido Que te tengo un poco más Aprovecho y me cuelo Enredándome en tu pelo Insistiendo en que me vengan A buscar Oye Noventa minutos No puede durar el amor Pídeme más Arriba Catamarca Vamos, vamos, vamos Arriba Catamarca Arriba Catamarca Ni he unterschied Lo que harás de mí Y me siento Aprovecho y me cuelo Enredándome en tu pelo Insistiendo en que me vengas A buscar Noventa minutos No puede durar el amor Un poco más Un poco más Con calma y marciana Hoy me dices que todo era un juego amor Que solo era un objeto de tu diversión Que nada de esto era serio Que nos pongamos en esta relación Y yo sé que en serio me enamoré Me entregué todo y ahora digo para qué No será que tú tienes miedo A sentir lo que por ti siento Tal vez si te animas Podemos amarnos Para siempre Solo dime que sí Que quieres como una vida Si valientes y arriesgarnos No está mal No tengas miedo amor Estoy aquí para cuidarte Promento entregarme de todo Solo quiero que Tú seas muy feliz Todo mi amor Todo mi amor Lo he guardado Para ti Solo dime que sí Que estás dispuesto a darlo todo Que quieres como una vida Ser valientes y arriesgarnos No está mal No está mal Tú tengas miedo amor Que estoy aquí para cuidarte Pronto entregarme de todo Solo quiero que tú Solo quiero que tú seas muy feliz Todo mi amor Número de todo Número de todo Número de todo Para ti Te juro que es Te juro que es verte la cara Y mi alma se enciende Te juro que es verte la cara Sacas al sol las pestañas Y el mundo progrece Te dejas caer Te dejas caer Caminando un pañuelo Y mi mano Sin ti lo recogen Tienes la risa más linda De todas las fuentes Tienes verdades abrazos Que abarcan ciudades Tienes un beso de arroz Y de leche en el valle Y dices que vienes de malte y vas A regresar vamos Que te irás Pero es que a veces Tan solo a veces Lo que estás haciendo Esto que parece A veces parece Que te hayas marchado ya Lo cantamos todo Dice Y entra Y rema en la arena Si quieres Ay mire Tus labios se ventan Te quedan Mejor con los míos Y ruedan Mejor tu sonrisa Si muertes A veces parece Que te hayas marchado ya Levantando la palma arriba Baila Sosa Elsa 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 Sosa No, 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 no Palmas, palmas arriba, palmarse, no juego el brazo así No se asusten Todos los solteros, divorciados, agregados Gorgiados como yo, levantamos la palma arriba, arriba, arriba Sí, sí, sí Para Fiore Que no pare la palmita, vamos, 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 vamos Tus amigos hablan de tu piel morena Y cuando caminas y echas cadera, yo no sé Y te compraste un vestido nuevo Cuando te lo pones, te engasta el cielo Los amigos dicen que estás cambiada Se ve tristeza en tu mirada, yo no sé Y te quedas callada cuando me nombra Tú eres una sonda y yo digo que no voy a... Tú te lo buscaste, te equivocaste y yo digo que no voy a mover tu piel Tu maldito orgullo, yo no quiero nada tuyo, ni tu amor Arriba Catamarca, vamos, 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 eh, 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 eh Uno más, uno más, uno más, uno más, uno más Todos los solteros levantando la palma Bien arriba, bien arriba, bien arriba ¿Dónde están los hinchas de River? Todos los solteros levantando la palma La palma, la palma, la palma, la palma Dice así Un día soñando en sueno y soñé Soñar yo no es el primer amor y soñé El que no salta tiene frío, le gusta el cuartel Oh, 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 oh Oh, 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 oh Un día soñando en un sueño, soñé que estaba soñando contigo Soñar con hacerte el amor, soñé que no estaba dormido Soñé que sueño piel con piel, con calor, con cuerpo, con cuerpo Dejé el color de tu pelo y tu piel a la vez Vamos, que es el último, dice, dice, dice Ojalá no te hubieras conocido nunca Para no amarte siempre, para no verte sin verte Para borrar tu recuerdo El que siempre me encuentro y nunca me diga Oh, 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 oh Y así, de esta manera Muchas gracias, señor Martín ¡Feliz día de los trabajadores de todos ustedes! Dale que va, te dice, chao Dale que va, te dice, chao Dale que va, te dice, chao Y te agradece por estar Dale que va, te dice, chao Dale que va, te dice, chao Dale que va, te dice, chao Y te agradece por estar Queridos y la Virgen, que nos acompañen Gracias, gracias por tanto Gracias, gracias Chau, Catamarca Gracias, chau Dale que va, te dice, chao Dale que va, te dice, chao Dale que va, te dice, chao Y te agradece por estar Muchas gracias Gracias por todo Hasta prontito, Catamarca Nos vamos felices para Córdoba Así pasó Dale, chau Enviva Dale 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 Que va Yo los bendiga La Virgencita del Valle Siempre nos acompaña Gracias por todo Tremendo, tremendo La presentación Dale que va Para este momento Culminar Este encuentro Con todos ustedes